No me imaginé porque iba a tener una casa así como la que tengo Porque digamos que la casita que tenía era quizás esto, así era Solo la sala Y ya hoy cuando veo mi casa y todo así yo digo Sí, solo la sala era Ay, bien le digo Como que la llamamos con algo Y me siento contenta porque digo, vaya, tápeme Hoy me digo yo que todo, como no se me alabanza, todo se lo debo a Dios Porque yo no, nunca me imaginé que iba a tener una casa así Y yo dije, verdad, que siquiera el techo y las paredes Cuando me decían a mí, pues que si me iba a hacer así, verdad Yo les digo, yo que solo el cuelo nomás Porque uno se considera para más o menos lo que va dando Pero de ahí pues Dios ha ido tocando corazón desde ahí Y porque todo ha sido Dios Y este, yo me admiré cuando me dijeron, verdad, que me iban a ayudar Para que terminara de amar en cementar Antes de que me colocara, me dijo en la casa Pero yo como ahí donde estábamos, pues, traía agua y todo Nos pasamos así y así hemos estado Pero fíjese que si hubiera seguido allí, ya hubiera llovido más, fíjese Ahí vea si se pasa unos días para allí Y este así ha sido, pues, poco a poco Y Dios me mereció, verdad, también con la puerta Sí Y está bien bonito el color Sí Y ya con, digamos, ya solo aquellos dos balcones Y para mí ya Suficiente Pero todavía le hacen falta las puertecitas Las puertecitas, las ventanas Pero yo, yo ya, yo ya no Si Dios, pues, Él sabe lo que va a hacer Pero para mí Todo se lo deja en manos de Dios Así Y ahorita ya, por el momento, así Aquí le puedo poner una casa Con todo lo del techo es más que suficiente Sí Y así abajo Porque cuando hace temporales se humedecía bastante Pero fíjese que si necesita las ventanitas Para que chinga no le venga a poner allá enfrente Yo no necesito enfocar las ventanas Como a él, él, este, le quiere eso Sí Si Si Si, pero que la ventana no me mira hasta acá Listo, miren, enfocado Si, para el cajo, se vea tu Si, puede, va a dejar en la esquina, dice Pero siempre te va a ver porque Aunque esté oscuro ahí, siempre se mira No, pero como ya con la ventana chula Ya me tía viendo Ya Vaya, ajá, ya entramos al cuarto de la Maris Pero vamos a volver a entrar Sí Así que Mi mamá está Pasen adelante Vamos a pasar adelante al cuarto nuevamente de la Maris Miren Mi amor, precioso Y yo qué digo Gracias Vaya Les dejo la cámara a todas de ustedes Ábrela 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 Allí, verdad, que tengan muy buenas tardes Buenas noches Buenos días A la hora que van a ver el video A todos los que los suscriptores Me mando muchas saludes Que yo me los bendiga siempre Me los guardo en el trabajo Le quiere que yo ande Pues aquí Y mandándoles ya Una felicitación Por ser el padre El día de mañana Así es El día de mañana Va a ser el día de los padres Entonces, ahí les mandamos a salud Y un gran abrazo a todos aquellos padres Verdad que van a ver el video Que esta fe está asistiendo en el campo Este, ahí le mando muchas felicidades El día de mañana va a ser el día del padre Que Dios me los bendiga Pues aquí yo, este Yo estaba de que A mí me habían dado la encomienda De este gavetero De De la Mari, va Ajá Entonces a mí me habían dicho De que este gavetero A ella me lo iban a dar Por ser Cuando ella cumplió los 15 años No pudieron, va Una sustitución me llamó Y entonces me dijo Que aunque sea tarde Pero le iba a regalar Tu gavetero a la Mari Pues entonces Pues me di la misión Y yo le vine a entregar El gavetero Todavía regalo A sus 15 años Ajá Y también Una suscriptora Le comunicó conmigo Que le queríamos dar A regalar el ventilador Y por aquí está El ventilador Ventilándome Ahí está el ventilador También Por parte de una suscriptora Que Dios me la bendiga Allí va Por ese hermoso gesto Que le dieron Va hacia la Mari Y que Dios me la bendiga Y que Dios le multiplique Todo lo que han hecho Por la Mari Y yo le doy las gracias Ahí de su parte También No sé la don Mari Si tiene palabras A los parejas A todos suscriptores Ahí darle las gracias A esa suscriptora Porque no quise Que dijera un nombre Suscriptora anónima De quien me mandó A regalar este gavetero Pues me cumplió Otro de mis sueños Tener mi gavetero Y pues yo le doy las gracias Y que Dios la bendiga Que Dios se lo multiplique En gran manera Y que Dios la guarde Y la proteja En su trabajo A ella Y a sus enemigos Y a la otra suscriptora Que me mandó El ventilador Pues muchas gracias También Y Dios se lo va a multiplicar Cada Cada centavo Que me mandaron Para comprar las cosas Y que Dios me la bendiga Y la guarde siempre Vaya Estas son las palabras De la Mari Y ahí está Ni a mi Una cumplió Lo que es Con el Con la encomienda Con las dos encomiendas Porque eran dos Así que Está bonito Miren Les vamos a mostrar La Mari Cuando está chiquita Miren Digan ustedes Se ha cambiado No ha cambiado Miren Porque ahí era bonita Vaya Por ahí está el gaveterito Esta porcita La hubiera puesto Por aquí Así Está bonita En un cumbito Con una piedrita Dejate Y graba Se pone Así Está bonito ¿Ya te di la idea? Está bonita Está bonita Ahí está bonita Así que Muchísimas gracias A las dos suscriptoras Que le mandaron A regalar Este obsequio A la Mari Se los agradezco De todo corazón Yo también Y también Se los agradezco Por permitirme Lo que es Grabar Un video Lo que era Para mostrar El regalo De la Mari Todavía de sus 15 años Y pues Y las muñecitas Las tenía en el suel Que Dios Me la bendiga Verdad A las dos suscriptoras Y a cada uno De ustedes Que son nuestros suscriptores También nuestra familia Quien Nos apoya Día a día Con nuestro contenido Quien nos apoya Con nuestro trabajo Y pues Se los agradezco De todo corazón Y también Vamos a hacer Lo que es Haciendo Lo que es Un atol De maíz tostado Ya lo hemos hecho Pero lo vamos a Volver a hacer Y como por ahí Me di cuenta Que no tenía Videos Usted no sé Si que le parece Si hacemos un video En mi canal Y un video En su canal Así para compartir En familia Siempre aquí O allá O aquí o allá No aquí Porque como aquí Lo hace Así que Van a ir a ver Lo que es El primer video Del atol En mi canal Y el segundo video En el canal De Esmeralda Y Ivania En familia Así es De Esmeralda En familia Va Ya debería De cambiar Nombre Chinga Y la loca La vamos a poner Chinga La loca No debería De ponerle Lo que es El nombre Suyo También Porque se lo Merece Chinga La más loca Con la más Destrabada Ivania Fíjese Fíjese Que Si yo Tuviera Un hermano Así como Es Chinga De que Es bien Relajo Y aventada Las cosas O sea Si yo Fuera Usted Hiciera Un canal De los dos Pero Chinga Mira Le voy a decir Una cosa Chinga Cuando está Conmigo No habla Esa locura Lo que pasa Es que Usted Se tiene Que soltar Con él Si lo Soltamos El pelo Que da pena Cuando está Conmigo Cuando yo Le pregunto No habla Solo cuando Me agarra Solo cuando Estoy trabajando Y así ¿Quién va a grabar? Pregúntele Algo Quiero ver ¿De qué? ¿Cómo no va a hablar Aquí? Hay un montón De gente Pero entonces Debería darle Pena Si usted Convoque Los ahí A hacer Su video También Y lo saltamos El pelo Los dos ahí Fíjese Que si usted Dijera Bueno Prácticamente Si me dijera Sonia Fíjese Que yo quisiera Que usted Me viniera A apoyar En mi canal Aquí en mi casa Vamos a hacer algo Hay que unirnos Y hacer algo Yo con todo gusto Vengo Porque yo siempre Le he dicho A usted Que usted Siempre va a tener Mi apoyo Y aquí estoy Para cuando usted Me necesite Y pues Como dijo La Neidy También puede Convocarlos A todos Como familia Así como yo Le digo A ustedes dos O sea Cuando le digo Fíjese Ibania Que voy a hacer Tal cosa No sé Si me puede Venir A echar la mano O sea Para compartir En familia Igual a la Neidy Igual a la A la Kenia Porque a la Kenia Se la invita A la Vera También A veces Ellas no van Porque no pueden O tienen algún compromiso Porque cada una Tenemos Compromisos Que hacer Entonces Es lo que le digo Yo a ustedes Que cuando usted Quiera Y necesite De mi apoyo Para su canal Yo aquí estoy Igual Lian Porque allí Anda conmigo Nosotros aquí Estamos siempre Para apoyarla A usted Y usted Lo sabe Perfectamente Pase adelante Mati Pase adelante Mati ¿Por qué no quiere Entrar? No Dentro Miren Están poniendo Ganchos La Chinga la loca Sigue Así Miren Te va a amar Eso lo es Puso el nombre Que chingada Hombre Que muy feo Ella me mira Mire José va a decir Su novia Se me está perdiendo Ay Está bien perdida Qué río Se me va a pasar Se me va a pasar Y eso Cuando mira el espejo Igual A la Ivana Está en el tocador Ajá Ya Se tira Mira Gracias Pero ese tiene Oye Este tiene Un metro Sí Imagina Que el cartillo Más un metro Ajá Esto no me queda Especita Y la camisita Y vos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te miras bien Nargón ahí? Sí Grande No 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 En la vida Real No Tiene Nada Mira 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 A ver A ver Si se me haces Aquí Quiero ver Yo Yo en ese Me miro bien Delgado No Este no tiene Aumento Mira Este Miren No 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 Es Lo natural Si usted Mira Gordita Es natural Que esté Gordita Mira Mira que Le salen Dos llantillas Es normal Que le salgan Dos llantillas Ahí es aumento Si usted le salen Dos llantillas Prepárense Ahí es Olor El cabrón Que ya casi Me quita Vaya Vamos a ir Lo que es A preparar Porque si no No vamos a tomar La Vamos a tomar Sí Mira Tilde Está mucho Me está machucando Mis uñas Viendo que No estaba Vaya Espero que Los vayan A acompañar Y espero Que vayan A apoyar Lo que es El canal De La Ibania Lo necesita Vayan a apoyarlo Así como Los apoyan A nosotros Y pues Que Dios Me los bendiga Siempre Y nos vemos En un próximo Video